Hoy vamos a dibujar un panda al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un osito panda al estilo kawaii Vamos a empezar dibujando la cabeza, vamos a poner un circulito por aquí, así Bueno, y ahora vamos a dibujar una curva aquí y una línea recta ahí, lo vamos a unir, así ¿Vale? Recordad, curvita, recta y unimos, y luego aquí una pequeña curvita que será la cola Ahora vamos a dibujar aquí un óvalo para la boca, otro óvalo más pequeño pero así en horizontal Y le vamos a poner la lengua, luego vamos a dibujar por aquí un ojo, que será un óvalo Y otro ojo, ¿vale? Le añadimos las orejas, que son redonditas, ahí y aquí Y ahora le vamos a hacer como una mancha, como una mancha no, la mancha que tienen los pandas En los ojos, le añadimos un circulito arriba para el brillo y ahora vamos a darle un poquito De detalle al cuerpo, haremos una línea aquí, una curva aquí y vamos ahora a hacer dos líneas Una ahí y otra ahí y aquí haremos esta curvita Vale, ya tenemos más o menos lo que sería el bofeto, pero con el rotulador siempre me gusta dar detalles Y afinarlo todo un poco, así que cojo el rotulador y empezamos a detallear Como veis le he dado un poquito más de volumen en la parte de abajo, lo veía demasiado plano Aquí le vamos a añadir un poquito de volumen en la parte de abajo para la pata Y aquí igual, ¿vale? Que se vea que tiene manos o carras Haremos un par de líneas así Y luego esta curva Aquí le vamos a añadir la otra pata con dos líneas Y ahora aquí haremos esa división que hemos hecho Por aquí y genial, ya tenemos la parte del cuerpo Y ahora aquí vamos a definir esto mucho mejor Esto así Esto así Este ojito Este otro ojito Con su brillo Y la mancha Evidentemente Por aquí también Y listo Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es borrar todo el lápiz Y empezar a colorear Vamos allá Ya están aquí los cuatro cuentos de Jape Cuatro historias maravillosas con cuatro personajes que os van a encantar Lo podéis encontrar en cualquier librería de España Así que no os lo perdáis Bueno, como ya sabéis A mí no me gusta utilizar un negro puro para colorear nuestro dibujo Sino un gris oscurito Nos viene mejor porque así apreciamos las líneas, ¿vale? Si queremos que se vean ciertas líneas Pues para qué vamos a utilizar un negro puro Entonces tendríamos luego que buscar otra manera para que esas líneas Pues no se pierdan Así que yo siempre utilizo esto Un gris bastante oscuro Pero no es tan negro Como para que luego no te deje ver bien algunos detalles ¿Vale? Vamos a colorearlo Todo lo que vaya de negro Vamos a dejarlo en blanco Todo lo que vaya de blanco Y ya veréis que kawaii va a quedar al final este dibujo Por cierto, no estáis suscritos todavía muy kawaii Pues ya sabéis Tenéis el botoncito ahí cerquita Y así vais a encontrar todos los días un vídeo kawaii para dibujar Tan guay como este Tan divertido Tan sencillo Tan bueno yo espero que os estoy explicando bien cada dibujo Y bueno solamente con el suscribiéndose Pues vais a tener siempre este pequeño regalito diario Para pasárselo muy bien dibujando Bueno ya hemos terminado de colorear lo que va de negro Vamos ahora a colorear los ojos De color verde limón Así Y así También de rosa La lengua Y Con este color oscuro El interior de la boca Como veis tampoco es un negro puro Vamos a utilizar también un gris Clarito para darle un poquito de sombra Y ahora el último detalle que siempre le añado a mi dibujo Es darle un poquito de sombra aquí Con pequeñas líneas negras aquí en los ojos justamente Debajo del río Y bueno pues con este último detalle Hemos terminado a nuestro pequeño panda al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho ya sabéis Dadle a like Suscribirse al canal Y preparaos porque Pronto volvemos con otro vídeo ¡Buba! 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 ¡Gracias!